Mira cómo estás. Voy a despedirme de la mujer. Espera, que ahora voy. Mira que es que voy a... A grabar. Pero bueno, Neo. Chisa, le parece que no graba. ¿Tú crees? Grábame a mí, por si es la última vez que me grabas. Vete a la porra. Qué payaso. Pues aquí no salen los copos. Yo no los veo. Pero vamos, que tiene que verse... Pero ven aquí, graba para tres palaces.